¿Qué? ¿Un podcast, güey? ¿De qué? ¿De qué chingados se obra, pinche vacho? No se me ocurre nada, cabrón. Un pinche tema, cabrón. ¡Eh! O sea, podcast familiares, güey, para toda la familia. ¿Cómo, pinches, no? Pero no puedes decir pinches, güey, si son patólogos a huevo. Una familia mexicana raval, como... ¡Ándale, puto! Así me... ¿Cómo? ¿No llegan el Halloween? ¿El Halloween los dulces? ¡Qué bonito, cabrón! ¡Qué bonito! ¡Está en la verga, el pinche, cabrón! Bueno, no el Halloween, güey, sino en la cara de la pinche seguridad, ¿ah? ¡Está en la verga, el país! ¡Gracias, presidente! ¡Un aplauso! ¡A pinche Felipe! ¡A huevo, pues sí! ¡La guerra de mi parte! ¡Estúpido! ¡Meko! ¿No se ponen de acuerdo, güey? Bueno, ¡tá en pinche press y meko, güey! ¡Su culpa! ¡Nomás! ¡Caín, ching, mexican! ¡Total, güey! ¡Pinche madre! ¡Ya no me tocó el pinche semáforo a la verga! ¡Y qué! ¡Ah! ¡Está, güey! ¡Con Halloween! ¡Que el Halloween! ¡Y que los dulces! ¡No me gusta disfrazarme, güey! ¡Me gusta, me gusta ser otra persona, cabrón! ¡Caracterizar mi ser con pendeja! ¡Ya! ¡Déjeme pasar! ¡En Halloween! ¡Miren mi máscara de... ¡Del santo! ¿Cuál santo, güey? ¡Pos del santo, chingada! ¡Mira lo puto! ¡Ándale, pinche! ¡Ya, ya! ¡Ya me estabilicé, güey! ¡Vamos a hablar de Halloween! ¡Pos que sales, güey! ¡Yo, chiquito salía, güey! ¡Pinche disfrazar! ¡De niño, güey! ¡Pos disfrazar! ¡Son un asco, güey! ¡Son un asco, cabrón! ¡Porque no lo puedes invertir feria! ¡Porque no tienes, cabrón! ¡Ya para que estás viejo! ¡Y medio tienes feria, güey! ¡Que acá estás en un asco! ¡Pero de niño, pura cochina, güey! ¡Acá! ¡Está usando de señor, cabrón! ¡Está en este saco! ¡Y ya! ¡Soy señor Halloween! ¡Comame, güey! ¡Por acá no sé, güey! ¡Los pinche los que pasen pijama, güey! ¡Súpermano! ¡Acá Batman! ¡Ok! ¡O sea, son comprados que bonitos, güey! ¡Pero no están bien caracterizados, pinche mocosos! ¡Qué vergüenza! ¡No están por los que están en la calle, jodidos! ¡Así que no! ¡No es de sangre, güey! ¡Ya soy un muerto! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Y en si siempre, güey! ¡Siempre el pinche chavito! ¡Que se ponían acá los pinches colmillos de plástico! ¡Eso shit, güey! ¡Culeros! ¡No, compagrán! ¡La virga, carnal, pinches! ¡Que la sangre, pues, es mentira! ¡No, pues, obviamente! ¡No creo que el niño esté todo puteado acá en la puerta! ¡Ay, una verdad! ¡No, gracias, compagrán! ¡No, qué es eso, da! ¡Pinche, no, qué es sufrimiento, no! ¡Pero qué es menos disfraz, cabrán! ¡Yo me acuerdo que yo tenía una pinche calabacita! ¡A ver! ¡Qué pasen estos muchachos! ¡No traigo, compagrán! ¡No traigo! ¡No traigo! ¡No traigo! ¡No traigo! ¡Podcast muerto, güey! ¡Disculpen este punto muerto en el podcast! ¡No lo voy a editar, porque mal de verga todo, güey! ¡Así se sube! ¡Están los pinche dulces más viejos, güey! ¡La pinche botita esa que es de Navidad! ¡Pero la venden desde ahorita, aunque es para Halloween! ¡Me vale madre! ¡Halloween, Navidad, juntos! ¡Ahí están los pinche dulces! ¡Bien feos, güey! ¡Pinche dulces! ¡No me hagan miedo, güey! ¡Por qué me han hecho! ¡Bueno, qué, los pinche dulces chingones, güey! ¡Pero son caros, güey! ¡Son caros, güey! ¡Pues la gente no va a andar gastando en eso! ¡Regalar dulces a los pinches lefes! ¡No! ¿Cómo cuáles dulces, güey? Me gustan mucho las pinches paletas... ¡Pale locas, cabrón! ¡Los pinches paletas, güey! ¡Su gracia! ¡Era quedan dos paletas en una, güey! ¡O sea, en los dos extremos! ¡Tenían paleta, güey! ¡Tú dices, cabrón! ¡Qué idea tan cabronamente chingón! ¡Total, güey! ¡Chingón! Y aparte, güey, tenía una pinche carita dibujada... ¡Que tú decías, cabrón! ¡Pero es una carita! Y lo volteabas y era otra carita... ¡Cabrón, qué listos! ¡Qué listos son los humanos! ¡Chingones! ¡Chingones esos dulces! ¡A mí me gustan mucho! Y dulces más chingones, pues... Ya que eran acá, suena rica... Porque yo nunca... Nunca me he criado en una zona... De alta, pinche capacidad económica... ¡No! Pero los que eran los crazy divs... Esos pinches polvos que te brincotean en el hocico... ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Esto es magia, güey! ¡Esto es dulce mágico! ¡Ay, cómo está, monedas! ¡Eso eran los chingones, güey! ¿Ves si iba acá a casa de... Pues no sé, güey... Eh... Amiguitos ricos, riquirricón y la chinga... ¡Qué pedo, pinche riquirricón! Vamos a pedir dulces aquí con tus pinches... Vecinitos ricos... O en vez es que hasta los pinche niños ricos... Es que no salgan a pedir... Está circulando el rumor... De que les ponen veneno a los... ¡No mamen, güey! ¡No mamen! O sea, ahorita... Más creíble... Está circulando el rumor de que matan niños... ¡Ok, cabrón! Pero ¿de qué le ponen veneno a los dulces? ¡No mamen! ¡Hay que perder tiempo! O sea, sí, hay gente que le cae a los niños, güey... Pues no, por eso los van a envenenar... ¡No mamen! No estamos tan enfermos todavía... Y no, pues aquí... ¡Quédense! ¡Órale, señora! ¡Pues chingale una bolsa de dulces mínimo! ¡No quedara aquí sin dulces! Halloween se trata de dulces, de disfraces... Pero están vinculadas... ¡Y de dulces! ¡Chingale! ¡Órale! ¡Órale, puto! ¡Pinche niño, güey! ¡Huevo, señor! ¡Huevo! Así somos los pinches mexicans... No es cierto, sí soy yo, güey... ¡Pinches huevos! Y vean... Plaza Vallarta, güey... Está hasta el culili... Porque es la hora de comidili... Ese pinche piatoncillo... ¡Ay, no sé qué pedo, qué como! Así pasa... Después sigo hablando más de Halloween... Porque ya llegué al destino...